Mucho agradecemos que el historiador oficial del arzobispado de Guadalajara, el sacerdote Tomás de Íjar, nos va a obsequiar unos minutos de su agenda, que debe estar muy intensa, porque, bueno, pues, ¿qué tanto fue una cosa de ley o cómo estaban las leyes de los romanos que se rompieron al momento en que llevan a crucificar a Jesucristo? Padre Tomás de Íjar, los saludamos con mucho gusto y muchas gracias por recibir esta llamada. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, y buenos días a su selecta audiencia. Es un honor muy grande estar con ustedes este día en el que comienza el trío pascual, viernes, sábado y domingo de resurrección. Y hablar un poco en torno a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que pasó desde la legislación vigente en Palestina hace dos mil años y la forma artera en la que se dispuso de la vida de un inocente a partir de un simulacro, de un juicio sumario y de una actitud por demás cobarde del procurador romano. Para eso es necesario que recordemos tres cosas, que Palestina en tiempos de Jesús estaba dividida en tres porciones. De por sí el territorio era pequeño, pero son algo más de veinticuatro mil kilómetros cuadrados. Hoy abarca la totalidad del Estado de Israel. El territorio de Israel estaba fracturado en tres porciones o tetrarquía y la del sur judea estaba bajo la dominación del imperio romano a través de un gobernador, Poncio Pilato. Y en consecuencia, siendo la capital religiosa de los judíos, no solo de los que vivían en Palestina, sino de los muchísimos que habitaban la diáspora, la fiesta de la Pascua congregaba a una multitud grandísima venida de todas partes, del Medio Oriente, del Asia Menor, de Europa y del Norte de África para ese momento protagónico de la historia de Israel que es el jueves previo a la primera luna llena después del equinoccio de la primavera, la Pascua. Y en esas condiciones, aprovechar la coyuntura para presentarle al gobernador Poncio Pilato a un hombre acusado del grandísimo delito en ese tiempo y en el nuestro de sedición, de presentarse como el rey de los judíos. Cosa que en su vida nuestro señor no hizo, pero sí el de dar signos o señales de ser el Mesías. Ahora bien, como eso no lo entendieron, las autoridades religiosas de los judíos hicieron lo posible para hacerlo prisionero en el huerto de los olivos después de que él habría celebrado la Pascua con sus discípulos y valiéndose de una traición de uno de los apóstoles, Judas Iscariote y comenzar en las primeras horas del viernes estamos hablando de las dos de la mañana, de las tres de la mañana un proceso sumario primero en la casa del suegro del sumo sacerdote que lo había sido el mismo antes, de nombre Anás y luego hacerlo comparecer a eso de las cinco de la mañana ante el Senado Supremo de los judíos, el Sanedrín compuesto por setenta y dos representantes de las facciones saduceos y fariseos y estos encabezándolos Caifás, el sumo sacerdote ese año y luego de interrogar a Jesús encontrar para condenarlo a muerte el delito religioso de blasfemia pero como con ese cargo no se le podía presentar ante el procurador romano para pedir su vida o que se le aplicara la pena capital pues acusarlo de sedición este dice ser el rey de los judíos e incita a la gente para que desconozcamos al César la acusación es dura, directa, grave Pilato que ha tenido que atender las demandas de estas personas a primera hora del viernes pues se escucha con asombro los cargos y trata de desligarse del asunto remitiendo a Jesús al palacio en Jerusalén del gobernador de Galilea por ser el lugar por ser el lugar de la residencia del reo que lo era el tetrarca pero de Sagripa y este aprovechar la coyuntura para conocer a Jesús y hacerle una suerte de cuestionario pero más para divertirse que para conocer de su causa e intervenir en ella pero al no obtener respuesta alguna de parte de Jesús a sus preguntas devolverlo con una túnica blanca y después de burlarse de él al tribunal de Pilato que terminará vencido por las acusaciones en contra del maestro Galileo por parte de las autoridades religiosas de los judíos y decir bueno pues el principio de la legalidad queda roto por culpa de ustedes y yo me lavo las manos y me deslindo hagan con él lo que quieran antes lo había mandado a hacer azotar como para mover a comiseración a quienes lo acusaban del delito de sedición y luego lo entrega en sus manos aunque finalmente él es el brazo ejecutor y son los legionarios los que lo hacen cargar el instrumento que será su patíbulo la cruz y la pena suprema de morir por asfixia suspendido a esos postes verticales vertical y horizontal donde entre las doce y las quince horas del catorce de abril del año treinta y tres se consumaría la pasión y muerte de el mesías jesús de nazaret y eso es lo que recordamos con mucha fuerza el viernes santo y eso es lo que actualizan las representaciones como el viacrucis viviente de san martín de las flores que es un recuerdo muy profundo del indocristianismo entre nosotros don miguel ángel porque san martín de las flores fue y sigue conservando raíces indígenas muy vivas en el municipio de Tlaquepaque y en la zona conurbana de Guadalajara aquí hay un detalle que quisiera que nos lo aclarara él es crucificado al centro de otros dos acusados de robo de ladrones pero en todas las imágenes que yo conozca esos dos ladrones estaban crucificados pero amarrados en el caso de Jesucristo pues fue mucho más sádico el castigo porque fue clavado en los pies y las manos y esta bueno pues es sin duda pues un martirio terrible el que vivió sí porque para sostener el cuerpo y poder respirar se necesitaba pues provocarle un dolor grandísimo a las articulaciones perforadas por los pinchos y tenemos datos arqueológicos incluso que en el peor de los casos los romanos crucificaban a los reos para hacerlos sufrir de la forma más lenta y dolorosa lo más que se pudiera es curioso que al tiempo de la del retiro de los cuerpos de ese suburbio de Jerusalén que era el calvario una lomita fuera de las murallas pues hubiera que hacerse orarse de la muerte de los reos antes de descolgarlos y entonces a los ladrones que están crucificados a los lados del señor les rompen las piernas con un marro y al señor no necesitan hacerlo porque ya ha muerto y eso les sorprende a los legionarios romanos que en apenas tres horas haya dejado de existir pero si sumamos la presión psicológica de las horas previas y el castigo también que con antelación se le dio de la flagelación pues entendemos que su vida estaba ya muy a cuentagotas al tiempo que fue suspendido de la cruz y que por lo mismo su muerte en esas tres horas de agonía pues más que rápida fue la precisa para la resistencia física que entendemos tenía nuestro señor en esas condiciones pues si sin duda fue pues mucha represión de la que fue víctima Jesucristo y por parte de los romanos pues hubo una absoluta un absoluto abuso hablando de pues estos días santos de pronto creo que se pierde lo importante en medio de la vacación y en medio del tiempo en familia como debemos de vivir este jueves viernes sábado y domingos santos para la iglesia católica bueno la invitación es muy puntual y muy clara el jueves santo por la tarde la misa vespertina de la cena del señor nos recuerda que en la última cena el último acto que encabeza Jesús con sus apóstoles en el marco de esta fiesta judía el mandato del amor la institución de la eucaristía y del ministerio ordenado son los principales misterios que se evocan por la mañana hay en la catedral la misa crismal el obispo reunido con todo su clero pero el viernes santo es el día del trigo pascual en el que con algunas actividades piadosas especialmente el viacrucis también pues el sermón de las siete palabras el sermón de las tres caídas antecede hacia las tres de la tarde los oficios de la pasión del señor este día está marcado para todos los fieles como de ayuno y de abstinencia de carne ayuno es hacer una sola comida fuerte al día mitigándola con algo muy una colación muy sencilla por la mañana y por la noche y dejando de consumir carne distinta a la de pescado o a los productos del mar por no tener exceso de proteínas por ser magras en su muy bien consistencia y el sábado se prolonga el ayuno y luego por la noche pues hacia las doce de la noche la vigilia pascual y la resurrección del señor pues padre le agradecemos mucho todo este planteamiento sabemos que podríamos estar cuatro horas hablando con todos los detalles pero lo que sí es cierto es que hubo pues un abuso de autoridad cuando con todo lo que fue el sacrificio de Cristo visto desde el punto de vista pues judicial pero bueno pues desde el punto de vista ya de la religión pues evidentemente es un martirio que es un sacrificio que finalmente pues generó un nuevo mundo 800 años antes de Cristo el profeta Isaías describe la pasión del señor en los términos más desgarradores y eso estaba en la conciencia de todos los judíos incluyendo desde luego en el nazareno y bueno pues se cumple el viernes santo lo que se había profetizado en torno a la ofrenda de la vida que haría el Mesías para redimir al linaje humano bien pues muchas gracias padre le agradecemos que nos haya pues compartido todo su conocimiento muy profundo y muy completo de toda esta historia es una historia real y bueno pues sobre todo también la parte espiritual le agradecemos mucho padre como siempre este día don Miguel Ángel en la zona centro de Guadalajara habrá muchas actividades relacionadas justamente con la pasión del señor y por vez primera utilizando el paseo Fri Antonio Alcalde ojalá muchos lo aprovechen gracias bueno pues ya sabe usted es verdaderamente conocedor de toda la historia en torno a Jesucristo tiene pues que le puedo decir